Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al área de Campus Blog, volvemos a abrir la tarde con Blas Garzón del colectivo Traficante de Sueños, bueno yo creo que Blas se presenta y continúa mejor que lo demás, durante la, o más bien al finalizar la conferencia de Blas, vamos a entregar este libro que es el de Cultura Libre de Lorenz Lessig, traducido al español, no sé, tenemos que pensar en alguna forma, por favor pongan atención a la conferencia y seguramente al final habrá alguna pregunta relacionada con la conferencia para entregar el libro a alguno de ustedes, ahí les dejo a Blas Garzón. Buenas tardes a todos y a todas, agradeceros que estéis aquí esta tarde conmigo y agradecer también a Carolina, por supuesto, la invitación aquí al Campus Party. La conferencia, bueno, en principio estaba planteado como un taller, no voy a hacer que ni que os levantéis, ni ningún tipo de cuestión así como muy práctica. He preparado una pequeña conferencia en la que, en base a una experiencia que tuvimos recientemente, el pasado 23 de abril, organizada por Traficante de Sueños, me va a dar pie a hablar bastante de lo que entendemos por el término de Cultura Libre, cuáles son, digamos, las diferentes formas de expresión que se pueden asociar al término de Cultura Libre y, al mismo tiempo, cómo se puede vincular con un activismo, un activismo de un perfil más político, más social. Traficante de Sueños, para quien no lo conozca, es un colectivo radicado en Madrid, que nace en 1995. Nace, digamos, de los movimientos sociales, urbanos, muy vinculados al movimiento feminista, de ocupación de centros sociales, antimilitarista, discursos críticos, y nace como una herramienta para poner a disposición de un público amplio el libro. Libros que los entendemos como herramientas, herramientas de transformación, tanto individual como colectiva. De tal modo que Traficante de Sueños se nace como una librería, una librería asociativa. ¿Esto qué significa? Es un, digamos, como una herramienta de financiación alternativa. Los socios de la librería adelantan el dinero de sus compras, de tal modo que permite, digamos, hacer una proyección hacia el futuro de lo que va a ser la librería y su desarrollo posterior. Traficante de Sueños también es una editorial, es una distribuidora alternativa de libros, tiene un área de diseño y también gestionamos un centro social. En la actualidad el colectivo se compone de 10 personas, funcionamos de manera asamblearia y horizontal, no hay jefes, nos repartimos, digamos, las responsabilidades y los cargos son rotativos dentro de nuestra estructura. Actualmente estamos en el barrio de Lavapiés, un barrio en el centro de Madrid, bastante peculiar por muchas cosas de las que hablaremos a lo largo de esta conferencia. Y en la actualidad, pues, la librería, la librería Traficante de Sueños tiene un fondo de unos 10.000 títulos, especializada en movimientos sociales, en pensamiento crítico, también con una selección importante en literatura y en poesía, compartiendo local junto con otros proyectos vinculados al software libre, a la producción audiovisual, al comercio justo. La distribuidora de libros, que es la que se encarga, digamos, de poner a disposición del público, a través de otra red de librerías más o menos similares a la nuestra, el material que publicamos tanto nosotros como otras editoriales cómplices. El área de diseño, que se encarga de lo que es la producción física de nuestros textos, así como de trabajos externos. El centro social que gestionamos, en el que hay actividades de forma continua, diariamente, presentaciones de libros, fórum, proyecciones, cursos, seminarios, ruedas de prensa, tiene una actividad bastante importante y en muy poco tiempo se ha convertido como uno de los referentes, por lo menos para ciertos ámbitos, en la ciudad de Madrid y también para el resto del estado. Y, por último, la editorial, que es directamente, digamos, la que podría estar de un modo u otro más vinculada o la que sería un ejemplo más claro de la puesta en práctica de las herramientas que nos permiten hablar de la cultura libre. A lo largo de esta tarde, pues, vamos a hablar de varias cosas, pero, especialmente, vamos a hablar de las licencias Creative Commons. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con ellas y el significado que tienen. Al final de la conferencia haré un pequeño resumen, digamos, en qué consiste, qué posibilidades nos brindan también, qué límites y cuál es el resultado de su aplicación desde la experiencia de nuestro proyecto. Bien, el pasado 23 de abril se celebró, como todos los años, el Día Mundial del Libro. Hace no mucho, cinco años por ahí, de repente, en las convocatorias apareció que ya no se celebraba exclusivamente el Día Mundial del Libro, sino también del Derecho de Autor. Bien, nosotros nos preguntábamos muy bien por qué aparecía esa coletilla que hasta ahora, digamos, no había quedado reflejada en anteriores convocatorias. Sin duda, responde al momento en el que estamos, en el que, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas y a la digitalización, y especialmente en el mundo del libro, desde el que hablo yo, con más experiencia, hay una problemática importantísima respecto al tema de los derechos de autor, sin duda alguna. La digitalización de los contenidos, su distribución, su copia, compartirlos a través de la red con un coste prácticamente cero entre diferentes usuarios, plantea, en un principio, lo que podríamos llamar una vulneración de los derechos de autor siempre y cuando no tengamos autorización para hacer esa copia, esa distribución, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, sin duda alguna. Para ello, digamos, hay toda una serie de dispositivos legales que en este momento se están replanteando, sin duda alguna, para intentar adaptarlos a lo que sería todo el medio digital y de este modo acabar con lo que se ha venido a llamar piratería y a través de estos cambios legislativos que lo que hacen es una acción más punitiva. Nosotros, desde traficantes de sueños y junto a lo que podríamos llamar el ámbito de la cultura libre en cada una de las áreas, digamos, de la creación, somos partícipes o pensamos, creemos, que todo el conocimiento se produce de manera social y de tal modo que ese conocimiento debe devolverse a la sociedad. Para ello, en la actualidad, hay una posibilidad, hay varias más, sin duda alguna, que son las licencias Creative Commons. Hasta ahora, digamos, en todos los libros, yo creo que muchos de vosotros os habréis fijado, aparece una pequeña licencia, que llamamos clásicamente el copyright, en el que pone que todos los derechos están reservados. Cuando hablamos de licencias Creative Commons, lo que queremos decir es que algunos derechos están reservados. En este caso es el autor el que cede una serie de derechos al público, al usuario, al lector, para, como mínimo, que lo pueda copiar y distribuir sin ánimo de lucro. Esto plantea, sin duda alguna, una batalla muy interesante en el plano, no solo del derecho, sino de cómo entendemos hoy en día la producción cultural en un entorno, sin duda, digital, pero también en la industria, digamos, de lo que es el libro físico. Bien, en Madrid, desde hace cinco años, el día 23 de abril, Día Mundial del Libro, si no recuerdo mal porque es el día en que murió Cervantes y también Shakespeare, se celebra un acontecimiento que se llama La Noche de los Libros, patrocinado, digamos, por una institución pública, lo que sería la Comunidad de Madrid, a través de una contrata, una empresa que es la que se encarga de organizar esta Noche de los Libros. Esto forma dentro de un programa que se puso en marcha en Europa hace relativamente poco, que se llama La Noche en Blanco. Es una noche al año, en torno a septiembre, octubre, depende de la ciudad. Se hace, creo que en una decena de ciudades europeas, en la que a lo largo de toda la noche se celebran todo tipo de eventos culturales en la calle. En este sentido, hay una Noche también de los Teatros y también esta de la Noche de los Libros, que si no me equivoco es su quinta edición. ¿Qué consiste? Básicamente es programar actividades durante la tarde y la noche en las librerías y también en las plazas públicas para hablar o para conocer autores, hablar en torno al libro, digamos un poco lo que vendríamos a llamar el fomento de la lectura. Bien, nosotros como traficantes de sueños, como librería, llevamos participando en La Noche de los Libros desde su inicio, en un primer momento con un perfil bastante bajo. ¿Esto qué quiere decir? Nos limitábamos a organizar una conferencia o algún tipo de presentación, una lectura de poesía o de teatro en nuestra librería y con la máquina de promoción que pone esta empresa y la que gestiona La Noche de los Libros, pues digamos alcanzamos una gran difusión de lo que es nuestro proyecto. Un poco reflexionando sobre este cambio, sobre el que hasta ahora nadie ha dicho nada, del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, nosotros partiendo digamos de nuestra experiencia en torno a la utilización de las licencias libres y como proyecto que trabaja dentro de lo que es el movimiento de cultura libre, quisimos en esta edición darle un poco la vuelta. ¿Qué quiero decir con darle la vuelta? Si verdaderamente estamos hablando de un conflicto bastante importante en torno al tema de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, abordémoslo de una manera diferente y dentro de esta convocatoria planteemos o por lo menos divulguemos cuáles son los discursos que nosotros manejamos. Para ello nosotros lo que hicimos fue convocar el Día del Libro y de la Cultura Libre. En un principio amparados digamos dentro de lo que serían estas actividades de La Noche en Blanco, lo que quisimos era aprovechar pues a modo un poco entre una acción callejera y también de guerrilla de la comunicación, aprovechar el despliegue mediático que tiene La Noche de los Libros para poder en ese aspecto divulgar toda nuestra experiencia y poner a disposición de la gente otros discursos en torno al tema de los derechos de autor. Bien, por diferentes circunstancias que a día de hoy todavía no hemos aclarado, dos días antes de que se pudiera celebrar este acto, la organización nos comunica que los responsables públicos de la ciudad de Madrid nos han negado el permiso para la utilización del espacio. Bien, vosotros si fuéramos muy puntillosos podríamos sacar de ahí algún tipo de conclusión de cara a de qué modo se nos impide divulgar todo este tipo de contenidos y especialmente en la calle y especialmente en un día tan sumamente sensible en el que todos los medios de comunicación digamos prestan atención especialmente a lo que es el libro y también de un modo u otro puesto que la prensa en especial perteneciente en su gran mayoría a grandes grupos está muy vinculada también a la defensa de lo que llamaríamos los derechos de autor. Bueno, en este sentido nosotros decidimos seguir adelante. La convocatoria desde el 23 de abril se hizo en una plaza, en una plaza bastante amplia en el barrio de La Pies, muy cerca de nuestra librería y a pesar de no contar con el permiso digamos de las autoridades decidimos continuar adelante como una demostración también, por qué no decirlo, de que los espacios públicos están sin duda para utilizarlos y que la gestión de los permisos en ese sentido es secundaria siempre y cuando haya un ejercicio de responsabilidad por la gente que organiza. El cartel que veis en ese aspecto y está muy vinculado también a lo que entenderíamos por lo menos el ámbito de la cultura libre es una obra, es un collage de Manuel Calvarro es un artista de Huelva del sur de España que conocimos gracias a una de las actividades que regularmente organizamos en la librería que es el Centro de Poesía Crítica Permanente. Es un recital de poesía que organizamos una vez al mes y en el que al principio de cada una de las sesiones proyectamos lo que llamaríamos trabajos de poesía visual. Trabajos de poesía visual que están extraídos de una página web que ahora aparecerá referenciada y que están licenciados, cuyos vídeos están licenciados con licencias Creative Commons y que permite su difusión pública sin necesidad de ninguna autorización. En este aspecto después de conocer la obra y viendo que se ajustaba bastante de un modo poético de un modo también muy visual a lo que nosotros queríamos transmitir con nuestra convocatoria hablamos con el autor y nos la cedió. Este es un pequeño vídeo de este artista Manuel Calvarro que como digo se puede consultar en internet en donde tenemos varios ejemplos de su trabajo como poeta visual. Gracias. 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 Bien. Os preguntaréis o no lo sé muy bien. Espero que os haya parecido sin duda interesante el trabajo de este artista porque he querido incluir esta pieza de unos dos minutos o una cosa así. Todos los creadores digamos que participan de un modo u otro más o menos conscientes de lo que es el movimiento de la cultura libre y de la aplicación de otro tipo de licencias que permita diferentes usos a un público en general sin duda tienen una gran ventaja respecto a lo que significa todas las políticas de restricción digamos al acceso al conocimiento. Al ponerlo a disposición de un público amplio lo que logran sin duda alguna es la divulgación masiva de su obra y al mismo tiempo toda una serie de beneficios digamos asociados que no tienen por qué estar estrictamente vinculados a lo que puede ser la venta de su obra que también sino todo lo que supone la devolución de esa divulgación de su trabajo. En este aspecto lo que hemos visto es este artista ha utilizado una licencia libre para poder poner a disposición de la gente las imágenes de alguno de sus trabajos lo ha montado con una música, gracias a eso nosotros lo hemos podido proyectar en unos encuentros en estas jornadas de poesía que organizamos mensualmente, hemos podido utilizar la imagen para el cartel digamos de la convocatoria del día del libro y de la cultura libre. Bien, como comentaba a partir de ahí lo que hicimos fue generar todo un programa de actividades para esta plaza una plaza pública sin duda alguna y queríamos hacer un uso público de ella por lo tanto lo que hicimos fue contactar con toda la gente digamos que a lo largo del año trabajamos con ellos de manera permanente y que de un modo u otro está vinculada por diferentes maneras y vamos a ir viéndolas una a una a lo que podríamos llamar el movimiento de la cultura libre. En un primer momento nuestra convocatoria lo que intentaba era romper con lo que puede tener el libro como mercancía, como un producto más y muy asociado digamos al consumo sin duda alguna. De tal modo que lo que planteamos fue un espacio de punto de intercambio o tienda gratis de libros. Lo que hicimos fue poner a disposición de la gente largas mesas de textos a los que podían retirar de manera absolutamente gratuita o proceder al intercambio. Fue una experiencia bastante interesante porque en un primer momento claro nos produce a todos algo de extrañeza el acercarnos al lugar y que un libro nuevo sea gratis y sobre todo que nos propongan intercambiarlo por otro. Pero bueno, rápidamente la gente empezó a participar, decenas de ellas. Ahora iremos viendo algunos fragmentos y vídeos. Entonces lo que pudimos ver digamos es, porque en gran medida lo que estamos intentando es trasladar todo el desarrollo, tanto de los diferentes aspectos de la cultura libre como de las diferentes formas que se están dando de producción de la cultura y de consumo, trasladarlas al físico, trasladarlas a la relación del tú al tú. O sea, a partir de esas comunidades virtuales, igual que aquí mismo, ponernos en situación, ponernos en un mismo espacio todos y compartir y dar lugar a poder conocernos entre nosotros y de un modo u otro trabajar también todo un sentido de comunidad. Habíamos preparado en un escenario que montamos en la plaza una lectura de cuentos, una lectura de cuentos que organizaba una asociación que se llama Ferrocarril Clandestino, encargada o que tiene un trabajo sin duda muy interesante respecto a todo el tema de lo que es la inmigración y lo que se viene a llamar los sin papeles. De tal modo que iba a ser una pequeña muestra del trabajo de las clases de castellano. Al mismo tiempo, había una obra de teatro que finalmente no se pudo hacer por diferentes motivos, pero muy relacionados precisamente con la situación de no ciudadanía de todo lo que es el colectivo inmigrante y especialmente el africano y el senegalés, que es con el que estamos trabajando más en el día a día y que debido a la negación de los permisos por parte de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, no pudieron salir a la plaza pública, puesto que se arriesgaban a ser detenidos. Ser detenidos en estos momentos, si uno no tiene papeles en regla, es ser internado en un centro de internamiento de extranjeros, básicamente es una cárcel, y expuestos a una posible deportación. Si no tienen ningún tipo de arraigo, apoyo, dentro de lo que es la ciudad de Madrid. También habíamos preparado un área de poesía y de danza con una poeta mexicana, Sayak, y una amiga suya bailarina, también como una de las muestras. Cuando hablamos de cultura libre, hablamos de todos los ámbitos de la creación. Estamos hablando de libros, estamos hablando de música, estamos hablando de audiovisuales, estamos hablando de artes escénicas, teatro, danza, performance. Y por último, había también un concierto de un grupo que licencia sus canciones y trabajos con Creative Commons y que pone su música a disposición de la gente para que se la pueda descargar de manera libre. Eso, digamos, era un poco lo que habíamos preparado en este escenario. Alrededor de la plaza había como diferentes zonas. Una primera, la zona de compartir es bueno, en la que contamos con la colaboración de la gente de Hacktivistas y del Hacklab, del Patio Maravillas, un centro social bastante importante que hay en la actualidad en Madrid, y cuya labor consistió en poner a disposición de la gente cuatro computadores en los que están trabajando para conseguir, digamos, o bueno, ya lo han conseguido sin duda alguna, pero para aumentar lo que sería toda una base de datos de contenidos libres, de derechos, para que la gente se los pudiera descargar, copiar o incluso poder aportarlos, digamos, a ese banco común, ¿no? Un banco común de unos cuatro terabytes en la actualidad y que periódicamente lo sacan a la calle para que la gente de un modo u otro ya no solo se pueda descargar música, películas, libros o poder aportarlo a esa base de datos común, sino al mismo tiempo para poder hablar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y poner en duda lo que entendemos en la actualidad como piratería. Al mismo tiempo montamos un pequeño cine al aire libre en el que proyectamos diferentes audiovisuales también con licencias libres, tanto documentales como cortos de ficción y algunos anuncios en campañas a favor de todo el tema de la cultura libre y que ahora haré, digamos, un pequeño contexto de cómo está la situación en Madrid. Una zona de ajedrez, porque también en cierta medida la ocupación de esa plaza pública respondía a intentar sacar las actividades que cotidianamente se realizan en la librería y ponerlas en la calle para, de un modo u otro, interaccionar mucho más con lo que son los vecinos y también divulgar, digamos, la labor que se está haciendo. Contamos diferentes mesas de ajedrez en la plaza y sin duda la reacción de la gente fue sorprendente en ese aspecto. Fue un éxito absoluto. Había planificado también una zona monstruo que llamábamos, pero que no se pudo realizar precisamente por esta cuestión que hablábamos de los permisos. Básicamente consistía en intentar meter un camión en mitad de la plaza, haciendo, digamos, una denuncia desde un discurso de la ecología, de la ecología social y a través del trabajo de Consume Hasta Morir, un grupo perteneciente a ecologistas en acción que iba a hacer, digamos, una especie de como de tuning, una decoración de ese camión, ¿no? Con toda una serie de consignas de reflexión y contra el consumo. La zona de comunes, que, digamos, sería la performance que organizamos en mitad de la plaza. En este sentido, lo que hicimos fue montar una casa, una casa en la plaza pública, de tal modo, pues, que a través de esta intervención artística incitara, digamos, a una reflexión entre lo que podríamos considerar lo público y lo privado. A lo largo de toda la tarde hubo como diferentes sketch, por decirlo de algún modo, en los que se planteaba una reflexión sobre nuestra relación con los libros, ¿no? En un primer momento, era una relación como muy cotidiana dentro de esa casa, que ahora podréis ver algunas imágenes en torno a la lectura, la utilidad que le podríamos dar al libro. Y a partir de ahí, vamos, digamos, de un modo como ascendente, entendiendo o provocando, digamos, a través de esas acciones performáticas, el libro como producto dentro de una industria, el libro como un objeto de consumo de una caducidad absolutamente variable, sobre todo porque estamos hablando de que un libro en la actualidad, pues, puede tener una vida de un año, un año y medio, como mucho, ya no solo en la librería, sino incluso física. A continuación pasa a ser pasta de papel. Puesto que estamos hablando que en el mercado, digamos, en el mundo, la industria editorial española, que viene a ser como la cuarta del mundo en la actualidad, publica unas 74.000 novedades al año. Novedades. Si hacemos la división entre los 365 días, pues, podemos hacernos una idea de la barbaridad de novedades que supone y eso nos indica bastante de cómo ha entrado el libro en un circuito como un producto más con su fecha de caducidad, sin duda alguna. Una zona de manteros y la zona de la Asociación de Sin Papeles, ¿no? Eso está muy vinculado a lo que comentaba antes, el trabajo de ferrocarril clandestino y la Asociación de Sin Papeles de Madrid. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? El inmigrante, al llegar a la ciudad, y estoy hablando en el caso de Madrid y especialmente los inmigrantes africanos, no pueden acceder, digamos, a trabajos medianamente bien remunerados por la cuestión de que no tienen papeles, no son considerados ciudadanos, están en situación ilegal, de tal modo que uno de los recursos que les queda para poder ganarse la vida es la venta en la calle de DVDs o de CDs, de música, piratas. Bien, actualmente, la legislación española considera la venta de este material como un delito, como un delito penal y no administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad hay decenas de inmigrantes en las cárceles españolas precisamente por intentar ganarse la vida de esta manera. Bien, lo que estamos viendo es, sin duda, que la ley en este aspecto lo que considera o lo que está haciendo es castigar, digamos, la pobreza, castigar y excluir, digamos, al inmigrante. En torno a esto hay un trabajo muy interesante de reflexión y muy vinculado, es obvio, a todo lo que sería la propiedad intelectual y los derechos de autor. Hay una serie de campañas que se van desplegando periódicamente de cara a intentar, de un modo u otro, en la futura reforma del Código Penal, que ya está, digamos, en marcha, para cambiar, por lo menos, esta situación y que se considere un delito administrativo y, a partir de ahí, abrir una discusión. En este aspecto hay muchos autores, hay muchos creadores que también participan de esta campaña, entendiendo precisamente eso, que lo que está haciendo la ley es castigar, digamos, la pobreza. También vinculado con esto, organizamos una exposición fotográfica en la calle en la que, básicamente, era una muestra de unas diez, doce fotografías en las que se mostraban las redadas contra los inmigrantes que están sucediendo en el barrio de Lavapiés de manera continua, de manera diaria. Bien, esto, aunque parezca, o quizás, no sé si de lo más inocente que pudiera haber de todo lo que organizamos en la plaza, fue el único área que tuvo problemas. Precisamente, tuvo problemas con la policía, dado que querían, en un momento determinado, retirar las fotografías y detener al fotógrafo. Muy relacionado con todo lo que serían las nuevas tecnologías y que nosotros, como traficantes de sueños, de hecho, vamos, digamos, de un modo u otro, comenzando o poniéndolas en marcha con pasitos firmes, pero también muy sostenidos en el tiempo, muy seguros, lo que hicimos, y en perspectiva, en vista de la negativa de la utilización de esa plaza, iniciamos toda una campaña en cuestión de tres días para poder divulgar la situación y, de un modo u otro, difundir todos los contenidos que os he venido comentando y que ahora entraremos en detalle cuando analicemos el comunicado de esa jornada. Por otro lado, hacer una reivindicación del espacio público, sin duda alguna. Somos gente de ese barrio, vivimos ahí, cruzamos esa plaza todos los días. ¿Por qué no podemos hacer una utilización de ella en ese aspecto? Y, entonces, utilizamos, pues, toda, digamos, lo que nos ofrece el mundo digital en la actualidad. Generamos una cuenta de correo electrónico, generamos una cuenta de Facebook, un Twitter, donde se pudo seguir, digamos, toda la actividad que se desarrolló durante todo el día en la plaza, un blog, y a partir de ahí comenzamos a divulgarlo entre nuestra página web, la de Traficantes de Sueños, y otros muchos portales de contrainformación de tipo, blogs, bueno, con la colaboración de muchísima gente, sin duda, en un tiempo muy, muy, muy limitado, conseguimos que tuviera una difusión, por lo menos en internet, bastante amplia. Era una difusión, sin duda alguna, de lo que era la convocatoria y también un intento, digamos, de defensa del espacio público. Convocar a la gente, a las 7 de la tarde, a que estuvieran en la plaza por si hubiese cualquier tipo de problema con las autoridades, de un modo u otro poder resistir en ese espacio. Gracias a la colaboración de muchísima gente, y vinculada especialmente con el entorno y con lo que sería el movimiento de la cultura libre, como he dicho, alcanzó una divulgación, yo creo que para nuestros medios, muy, 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 muy importante. Lo vemos aquí en diferentes medios de comunicación, diferentes portales de contrainformación de Madrid, pero también tuvo eco en otras ciudades fuera de Madrid, sin duda, y también en otros países. Entonces, a partir de aquí, la convocatoria, redactamos el manifiesto en el que un poco queríamos resumir todo lo que queríamos decir en ese día. Hacemos un llamamiento a la participación activa, en la propuesta de crear un espacio para el intercambio de libros entre particulares, donde prime las ganas de compartir sin ánimo de lucro y participar en las diversas iniciativas que se darán cita en la plaza Agustín Lara, que es el espacio que estábamos, digamos, ocupando. Lo que estamos hablando es que esto, que la red que se produce a través de las redes peer-to-peer, a través de foros y demás, hay un intercambio constante, hay un intercambio constante de conocimiento, de experiencias, de contenidos. De un modo u otro, lo que queríamos también era esto, llevarlo a la calle, llevarlo de una manera física. Nos proponemos una muestra en vivo que reúne actores, hackers, libreros, cineastas, editores, músicos, manteros. Los manteros son estos inmigrantes que venden en las calles CDs y DVDs copiados. Es muy curiosa la expresión, que yo creo que aquí no se maneja, que es la del top manta. El top manta es como se le viene a llamar a este fenómeno, sin duda alguna, porque en un primer momento cuando surgió, en esos top mantas, lo que se conseguían, digamos, eran los éxitos más recientes de la industria musical o de la industria audiovisual. Y ya no tanto se medía, por decirlo de algún modo, el éxito de una producción u otra en función de la recaudación, sino de las veces que lo veías en las mantas. Entonces se utiliza esa expresión de top manta, como puede ser el top ten de cualquier radio comercial. Una parte importante del manifiesto hace referencia a la situación actual en la que nos encontramos en el Estado español respecto a las leyes de propiedad intelectual y el proyecto de reforma que está intentando llevar a cabo nuestra ministra de Cultura, González Sinde. Bien, lo que estamos asistiendo desde hace unos años es una batalla. Es una batalla entre una industria, especialmente la industria del entretenimiento, creadora de contenidos, que a raíz de todas las posibilidades que ofrece un entorno digital de compartir, de copia y demás, tiene dos vías. Una primera, que sería la de la reforma a nivel incluso global de las legislaciones para que sean cada vez más restrictivas y punitivas hacia los usuarios a través de diferentes modelos, ya sea de los canon digitales, ya sea de los canon a las empresas que proveen los servicios de internet o la persecución directamente de los usuarios a través de diferentes amenazas hasta conseguir en un momento determinado, como puede ser el modelo que están poniendo en práctica en Francia, cortarte la conexión a internet. Bien, la disposición primera de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno Zapatero, conocida como la Ley Sinde, lo que pretende, de un modo u otro, es crear una comisión de propiedad intelectual que tenga el poder de cerrar y de bloquear páginas web sin las garantías de un juicio previo en caso de que estas vulneren el derecho de propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Lo que vemos es que la industria crea una especie de lobby dentro del Ministerio de Cultura al que pertenece, digamos, y dentro de ese grupo, de esa comisión de propiedad intelectual están representados tanto las entidades de gestión de derechos privadas como otras de creadores de todo tipo y que se quiere, digamos, quiere lograr tener la capacidad independiente de lo que sería el poder judicial para poder cerrar y bloquear páginas web. Esto, sin duda alguna, es una vulneración de los derechos constitucionales. Aquí tenéis una enumeración de algunos de ellos de los que, digamos, entrarían en conflicto, se violarían directamente si esta ley se consiguiera llegar a cabo. La presunción de inocencia, la libertad de expresión, privacidad... Bueno, un despropósito absoluto. Respecto a esto, se han iniciado desde hace ya tiempo muchas campañas. Hay grupos muy, muy, muy activos ahora mismo en el Estado español y también a nivel europeo que, tanto a nivel nacional, con sus respectivos ministerios y las reformas legislativas que se están trabajando, como especialmente en el Parlamento Europeo, se está intentando construir una especie como de contralobby de presión contra toda esta industria. Lo que llamaríamos, por decirlo de algún modo, una especie de lobby de la cultura libre que se intenta, digamos, también posicionar en todo lo que son las instituciones europeas para poder poner en discusión, también, digamos, nuestras propuestas, ¿no? Y las alternativas que nosotros planteamos. Una de estas iniciativas es la lista de SINDE. Vamos a ella. La lista de SINDE. SINDE, como he dicho, es nuestra ministra de Cultura. Esto es una campaña que organizó la gente de hacktivistas en la que se trataba de lograr la autoinculpación de diferentes páginas web que dieran enlaces, digamos, a páginas donde se pudieran descargar todo tipo de contenidos, ¿no? Sin duda, pues, es un trabajo de guerrilla de la comunicación, una referencia, digamos, a lo que sería la película de la lista de SINDE, ¿no? De Spielberg, pues, esta es nuestra lista de SINDE, ¿no? Aquí vemos lo que sería el banner que cada una de las páginas que optaba por autoculparse debía incluir en su página web, ¿no? Y, de este modo, apoyar en la divulgación de esta campaña, sin duda alguna. En la actualidad creo que son unas 1.400 páginas las que están adheridas a esta campaña. Es un claro ejercicio de desobediencia civil, sin duda alguna. En el caso de la aplicación de la ley de manera estricta, la ley SINDE que comentábamos antes, todas estas páginas web serían, digamos, candidatas a ser cerradas de manera inmediata. Todo esto, con la gran difusión que ha tenido y también repercusión en los medios de comunicación, ha hecho, de un modo u otro, que bien se hayan generado, digamos, diferentes comisiones consultivas dentro del Ministerio de Cultura y del Parlamento, en los que, por fin, se han podido escuchar, digamos, unos discursos diferentes a la hora de entender lo que son los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y, en el momento actual, esta ley, que tendría que haberse aprobado ya hace unos meses, está, de momento, en el limbo del Parlamento. Como vemos aquí, otro de los ejemplos es toda la campaña de denuncia en torno al tema del Tom Manta. Este cartel de aquí, que tenéis por acá, la despedalización del Tom Manta y la venta ambulante, es una campaña que se está llevando también en todo el territorio nacional con todo tipo de actividades, precisamente para poder lograr un cambio también legislativo y, sin duda, también generar redes de apoyo a los inmigrantes sin papeles. Otra parte importante del manifiesto que redactamos, hemos hablado de lo que sería un entorno de los creadores que llevan a práctica, digamos, lo que entendemos por cultura libre. Otra parte que sería una cuestión mucho más legal. La otra, sin duda alguna, es las alternativas que ofrece en sí mismo la práctica de la cultura libre de las licencias. Y eso todo en un momento como en el actual. Una crisis económica que ha mostrado los límites de los modelos anteriores. La filosofía de la cultura libre es la mayor demostración empírica de una nueva ética posible. Hay una nueva forma de producción, hay una nueva forma de intercambio, donde los autores y los productores no solo no pierden, sino que ganan y salen beneficiados en muchas de estas iniciativas. Las culturas libres son aquellas que dejan una gran parte abierta a los demás para que se basen en ella. La cultura libre asegura la permanente recombinación, copia, modificación y mezcla de los elementos culturales, sin los cuales no había procesos de innovación y de producción cultural. Esto es, digamos, lo que comentaba al principio. Nosotros entendemos que todo conocimiento se produce de una manera social. Hay que romper ya una vez con la idea del autor, esa idea romántica, el autor sentado en su escritorio solitario, hombre, masculino, a que se le aparece una luz brillante de esa idea absolutamente novedosa y que se la apropia de un modo u otro. No existiría ese conocimiento. Todos hemos estudiado de un modo u otro en las escuelas y nos hemos ido apropiando y nutriendo de los conocimientos de nuestros profesores y nuestros profesores de otros anteriormente, sin duda alguna. Para que haya procesos de innovación tiene que haber también procesos de copia, tiene que haber procesos de modificación, de mezcla, de intercambio. Las posibilidades que nos ofrece un entorno digital en estos momentos, sin duda alguna, revolucionan por completo todo este panorama. Y es la batalla en la que estamos asistiendo ahora mismo. Esto sería un poco el espacio, la plaza, para que os hagáis una idea. El comienzo de la tarde. Todo lo que sería la inscripción de los diferentes espacios que os he ido comentando. En ese sentido, desde luego, si bien Traficantes es la que tuvo la iniciativa, pero en ningún momento firmó este Día del Libro y de la Cultura Libre como traficante. Puesto que fue todo un trabajo colaborativo. Colaborativo tanto en la red como en el espacio físico. Multitud de grupos, multitud de individualidades, gente de colectivos, participó a lo largo de toda la tarde en esta actividad. Y sin duda, pues, estamos bastante distritos respecto a lo que fue su resultado, ¿no? Y nuestra idea, sin duda alguna, es poder repetirlo el año que viene. Bueno, sí, es muy interesante lo que está pasando en la plaza hoy. Ya no me quedan, ya no me quedan. No hay nada aquí. 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 Parece padre también. Sí, sí, sí. Ahí vemos tanto por lo que fue el principio de la tarde, la colocación de lo que sería la mesa de intercambio de libros, en la que, como os comento, hubo una gran participación. En un primer momento hubo una cuestión como de extrañeza, sin duda alguna, pero luego vimos como de manera continua los vecinos subían a sus casas y seleccionaban de sus bibliotecas los libros, que en un momento determinado, o bien porque se los han leído, o bien porque ya no les parecen tan interesantes o necesarios, querían poner a disposición de la gente. Aquí vemos una de las áreas de la plaza, en la que comentaba la gente de Compartir el Bueno, de activistas, en la que tenían instalados los ordenadores a pie de calle, a disposición de la gente, no solo para poder subir sus propios archivos o sus propios contenidos o descargarlos, sino también, en ese sentido, poder disponer de información directa, de cual está siendo, digamos, el momento actual respecto a la cuestión de la piratería. El servidor de Compartir el Bueno, que es una biblioteca multimedia donde hay libros, música, películas... No sé si aquí me pueden dar un poquito de sonido. ...de toda la ciudadanía, normalmente en el parque de Navilla. El servidor de Compartir el Bueno, que es una biblioteca multimedia donde hay libros... Se acabó lo que se daba. Ahí salía uno de los compañeros de Compartir el Bueno, Básicamente comentando lo que se estaba diciendo, cuál era el objetivo de la instalación de esos ordenadores. Vamos a ver si no nos da muchos problemas. ¿Cuándo quieras? Aquí tendríamos una compañera en la que está comentando, digamos, todo lo que sería el área de proyecciones, de audiovisuales que montamos en la plaza. Esto sería un poco el ambiente a media tarde. Como veis, se logró una convocatoria bastante numerosa. De hecho, luego fue bastante a más y sobrepasó todas las expectativas que teníamos, ¿no? Aquí nos encontramos como un cruce bastante particular. Por una parte, digamos, es toda la gente que pudo asistir o enterarse de la convocatoria a través de internet y que estaba de un modo u otro más o menos involucrada y viendo el cariz que podía tomar, dado que no teníamos permiso en la plaza. Desde un primer momento estuvo ahí para apoyar, para colaborar, para defender ese espacio público. Otro perfil de la gente que estuvo allí, sin duda alguna, fueron los vecinos. Participaron también muy activamente. Y luego gente, sin duda, asociada a lo que era todo el recorrido de la noche de los libros, ¿no? Con lo cual tuvimos también la oportunidad de hacer una divulgación bastante importante de lo que es todo el trabajo de traficantes de sueños y del resto de los colectivos en torno a la cultura libre. Aquí vemos un fragmento de lo que sería el recital de Sayac. Vemos ahí, en el fondo de la plaza, cómo se utilizó también ese espacio para poder colgar, digamos, los diferentes cuentos y relatos hechos por los alumnos de la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Y aquí vemos un poco lo que os comentaba en la performance, la casa que se instaló en mitad de la plaza, haciendo con esto no sólo un discurso en torno a la utilización o los usos del libro y una crítica, digamos, a esta producción, una crítica también al libro ya como objeto, ¿no? Dentro de un espacio de consumo más o menos caduco y al mismo tiempo toda una reflexión en torno a lo que es lo público y lo privado, ¿no? ¡Gracias! 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 Bien, esto sería un poco una experiencia bien práctica de lo que sería, de un modo u otro, todo lo que nos permite, todos los vínculos que se han generado en torno a una comunidad que comparte, que entiende, digamos, de una manera en torno a los parámetros de la cultura libre, cómo se puede llevar a práctica proyectos ya no solo en un entorno digital, sino también en un entorno bien concreto, como es una situación, como es una plaza pública, un barrio o una ciudad. Como, de un modo u otro, si bien todo lo que es el trabajo en red, todo lo que son las redes sociales, permiten, digamos, unas herramientas de comunicación absolutamente brutales en la actualidad, de un modo u otro también tiene que haber una devolución, digamos, sobre la práctica, sobre nuestras vidas cotidianas. Especialmente en encuentros tan especializados como este, yo no quiero dejar, sin duda alguna, de señalarlo, porque también este espacio no deja de ser eso, poner cara, digamos, a las personas con las que uno se comunica más o menos a diario con las que comparte intereses y demás. En concreto, respecto al proyecto editorial de Traficantes de Sueños, como os he dicho, todos los libros que publicamos, unos 10, 12 novedades a lo largo del año, aparecen con licencias Creative Commons, que como mínimo permiten que se puedan copiar y distribuir sin ánimo de lucro nuestros textos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en la actualidad, en el mismo momento en que sacamos un libro nuevo de imprenta, ese mismo día lo ponemos en formato PDF, por el momento, a disposición de la gente para libre descarga. ¿Con esto qué hemos conseguido? Sin duda alguna, nuestro proyecto es humilde dentro de los parámetros de la industria editorial, pero al estar arropado por un ámbito amplio de creadores y de activistas y de hacktivistas en torno a la cultura libre, por una parte lo que hemos logrado, hemos conseguido, es tener una mayor repercusión. Un proyecto como el nuestro, con una identidad muy marcada políticamente, no tiene acceso a medios de comunicación mayoritarios normalmente, y gracias a toda esta red de apoyos, de contactos, de trabajos colaborativos conjuntos, hemos conseguido sin duda alguna que el proyecto editorial lleve funcionando algo más de 7-8 años y ya sea una realidad bastante asentada. En este aspecto, también decir que somos una de las editoriales pioneras, por lo menos en España, a la hora de utilizar las licencias, y sobre todo, yo creo que de las únicas que lo aplica sistemáticamente a todas sus publicaciones. ¿Con esto qué logramos? Sin duda alguna. Logramos una mayor difusión, al fin y al cabo, de lo que nos interesa, que es de los contenidos. Y eso yo creo que lo tendremos en común con nuestros autores, porque cuando uno escribe, desarrolla un ensayo, hace una serie de hipótesis, de propuestas, lo que le interesa, al fin y al cabo, es que llegue al público y que de un modo u otro lo incorpore, lo discuta, lo critique, lo utilice, todo ese conocimiento. Gracias a la utilización de estas licencias, se puede lograr de una manera mucho más sencilla una divulgación de todos estos trabajos y estos contenidos. Aquí nos vemos con una de las pegas que normalmente se suelen poner al tema de las licencias. Es, bueno, si tú lo pones en la red gratis, ¿por qué voy a pagar yo por ello? En primer lugar, hacemos una diferenciación entre lo que es libre y lo que es gratis. Nuestros libros no son gratis. No son gratis porque a nosotros nos cuesta. En este caso, por ejemplo, una traducción, una corrección, un diseño, una maquetación, todo eso tiene un valor económico. De tal modo que nosotros lo que hacemos de un modo u otro, al ponerlos a disposición de la gente, es generar o por lo menos alimentar lo que entendemos que es esa devolución de ese desarrollo intelectual al conjunto de la sociedad. Bien, entonces por eso es libre, pero no es gratuito. Hay muchas formas, digamos, de poder participar y de hacer sostenibles empresas de este tipo, empresas peer-to-peer o que tengan el compartir como base, sin duda alguna. La más clásica o la que se viene utilizando con más normalidad es, por ejemplo, a través de donaciones. Pero sin duda, toda la divulgación que puede tener el trabajo que nosotros realizamos tiene otra serie de beneficios asociados. Repercute directamente, por ejemplo, ese conocimiento del proyecto editorial en la librería, a través de diferentes ventas, de visitas, de organización de actos y de eventos. Repercute a la hora de tener mayor difusión y divulgación en nuestros textos, sin tener que utilizar, digamos, los canales de los grandes medios a los que, como digo, no tenemos acceso. Pero también repercute beneficiosamente, sin duda alguna, en los autores. Los autores no dejan de cobrar, digamos, sus derechos cuando nosotros firmamos un acuerdo con ellos respecto a la edición. Al tenerlos luego disponibles en Internet, permiten que sus textos, sin duda alguna, sigan mucho más tiempo vigentes de lo que lo estarían en el mercado habitual de las librerías. De tal modo que a lo largo de estos años hemos conseguido tener un fondo bastante amplio, de unos 70 títulos, y que tiene una salida, digamos, más o menos regular, gracias, digamos, a toda esta divulgación. Luego, toda hay una serie de beneficios asociados para los autores. Lo que puede ser, por ejemplo, invitaciones a charlas, organización de seminarios, digamos, incluso promociones dentro, por ejemplo, de lo que podría ser el estamento universitario y demás. Aquí vemos algunas de las publicaciones más vinculadas con el tema de la cultura libre que hemos ido publicando en los últimos años. El Copilet, Manual de Uso, es un libro que sacamos en el 2006. Sin duda se ha convertido en un referente en este tiempo, puesto que de una manera muy práctica aborda, si no todas, casi todas las áreas de la creación y cómo se pueden aplicar licencias Creative Commons de una manera muy sencilla, qué repercusiones tiene, qué beneficios aporta y, digamos, cómo solucionar cualquier duda al respecto. Es un libro que se ha agotado en papel varias veces y hemos tenido que seguir reeditándolo y cuyas descargas, al cabo del mes, suman centenares y centenares. Otro de los textos clásicos que hemos publicado es este de Por una cultura libre, de Lauren Lessing, que recuerdo que es el libro que se va a regalar cuando finalice la conferencia. En este aspecto, por ejemplo, muy interesante porque es un libro en el que participó mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. La traducción de este texto al castellano estaba en una página que se llama elástico.net. Nosotros hablamos con ellos y les pedimos autorización para poder utilizar esa traducción, dado que la habían hecho también con una licencia Creative Commons y permitía ese uso, sin duda alguna. En este aspecto, en otro libro de Lauren Lessing que publicamos el año pasado, el código 2.0, vemos otros casos de colaboración que, sin duda, no dejan de ser, en un principio, llamativos, pero creo que con el tiempo, y no mucho, se convertirán en una cosa normal. Para la traducción de ese libro, se utilizó, o digamos, fue un trabajo de todo un curso en la Universidad, en la Universidad de Málaga, en Andalucía, en la que los alumnos, a través de un wiki, iban traduciendo de diferentes partes, corrigiéndose unos a otros, había un coordinador, obviamente, de la traducción y discutiendo sus contenidos. De tal modo que, de repente, podemos publicar un texto en el que hay, básicamente, unas 40 traductores, y con una traducción muy buena, y con una unificación y demás, que le da, digamos, un valor añadido al libro, sin duda alguna, como un proceso colaborativo, de aprendizaje, de inglés, y también de los contenidos de ese propio texto, y que al mismo tiempo tiene luego una repercusión, y tiene una salida como soporte físico. Con este grupo de la Universidad, pues, seguimos trabajando en la traducción de diferentes textos. Creo que va a haber mañana un taller sobre licencias Creative Commons, así que tampoco quisiera extenderme mucho en este aspecto, y tampoco sé hasta qué punto vosotros estaréis familiarizados con estos conceptos, o por lo menos con su utilización. Como vemos, la licencia mínima de Creative Commons, frente a lo que sería el clásico copyright de todos los derechos reservados, sería copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra. A través de esta serie de iconos, que tienen el primero de atribución, de reconocer la autoría de la obra, esto sin duda alguna siempre debe ser así, puesto que esto pertenece no tanto a los derechos de explotación, sino a los derechos morales, de los cuales el autor no puede renunciar. No comercial, aquí quiere decir que tú puedes copiar, reproducir, distribuir ese libro, pero sin que haya un ánimo de lucro en él. Y hacer o no obras derivadas. En este aspecto, ¿qué llamamos obras derivadas? Por ejemplo, lo que sería una novela y su adaptación al cine o al teatro. Nosotros podemos permitir que se pueda hacer esa obra derivada sin tener que solicitar la autorización del autor, porque ya el autor nos da permiso a ello, sin duda alguna. La combinación de estos diferentes apartados hace que las licencias puedan ser más o menos abiertas. La de mínimos, como he dicho, es la de copiar, distribuir y comunicar públicamente, pero podemos llegar en un momento determinado hasta permitir cualquier uso sobre él, incluso la utilización con ánimo de lucro. En este aspecto, no lo tengo aquí, pero la licencia que nosotros introducimos en el manual de Copyleft era absolutamente libre. O sea, que pertenecía, digamos, lo declaramos de dominio público. De tal modo que si una editorial, viendo que eso podría ser un filón de interés respecto a sus lectores o como vía de negocio, que no lo sé muy bien, podría haber cogido o puede coger en estos momentos ese texto y poder publicarlo sin la necesidad, digamos, de la autorización de los autores o de los editores. Siempre y cuando utilice la misma licencia. En este sentido, no deja de ser una evolución o por lo menos una puesta en práctica de lo que fue el desarrollo de las licencias de software libre a nivel informático. ¿Qué quiere decir? Que estas licencias tienen que ser víricas. Estas licencias no se pueden romper. Estas licencias tienen que estar siempre presentes. De tal modo que ese conocimiento que se libera no se lo pueda apropiar, digamos, una persona o una entidad. Aquí vemos, digamos, las diferentes combinaciones que se podrían crear respecto a las licencias Creative Commons, pero ahí yo prefiero remitiros un poco a lo que sería el taller que hay mañana. Bien, en este aspecto, como decía, nuestra experiencia con la utilización de estas licencias, nuestra experiencia de trabajo dentro de lo que llamaríamos la comunidad de la cultura libre, nos ha situado en un plano que en un primer lugar que como editorial, como proyecto sin duda pequeño, pero en poco tiempo bastante referencial respecto a este movimiento en el que después de muchos años hemos podido recoger los datos que suponen, por ejemplo, las descargas desde nuestra página web y desde otras muchas en las que están colgadas nuestros textos. Y esta información, de un modo u otro, dado que no hay muchas experiencias prácticas desde el mundo editorial de la utilización de licencias Creative Commons, pues está siendo sujeto de estudio y de análisis por parte de muchos otros colectivos para ver cuál puede ser, digamos, la viabilidad de estas empresas, del compartir, del peer-to-peer, ¿no? que generan, digamos, unos nuevos modos de entender, ya no solo la autoría, puesto que ese autor iluminado que hablábamos hace un momento, ¿no?, esa figura del romanticismo, en la actualidad podemos serlo todos, todos podemos, para nuestro cumpleaños, organizar una pequeña sesión de música y comenzar a pinchar, todos podemos montar diferentes vídeos y demás, con lo cual esa barrera entre autor, usuario, creador, cada vez se difumina mucho más, puesto que todos aportamos contenidos, aportamos conocimiento, ¿no?, ahora en la actualidad en la red. Bien, por otra parte, lo que vemos es que como modelo, o por lo menos como experiencia, hasta el momento se hace sostenible, pero se hace sostenible, no nos olvidemos dentro de una comunidad, no estamos hablando de grandes modelos de negocio, no estamos dando las alternativas a una industria del entretenimiento que ciertamente está en crisis. Antes comentaba que esa industria del entretenimiento está optando por dos vías, una, el recrudecimiento, digamos, del aparato legislativo en cada uno de los países, incluso a nivel global, con lo que puede ser el acuerdo secreto del acta, o de las cláusulas que están incluidas en cada uno de los acuerdos de los tratados de libre comercio, que se firman desde hace ya décadas, hay apartados relativos a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Pero la otra vía, sin duda alguna, en este periodo como de adaptación, ¿no?, pero que nos venden como de crisis, de pánico, ¿no?, la producción cultural se termina, el hundimiento de la industria musical va a acabar con la creación, ¿no?, cuestiones que, sin duda alguna, son absurdas, puesto que los creadores, la gente, nosotros, ya vamos haciendo música, escribiendo y demás, independientemente de que exista una industria o no respecto a ello. La otra vía a la que están optando, sin duda alguna, son los modelos abiertos de negocio. El ejemplo más claro, sin duda, pues puede ser, por ejemplo, el mismo Google. Google no deja de ser, no deja de funcionar respecto a la publicidad, pero es un modelo abierto, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, en la industria musical, por lo menos en España y en otros países, no sé si aquí está ya implantado, tenemos el caso de Spotify, ¿no? Es una especie como de radio a la carta, obviamente no te puedes descargar ni copiar la música, pero cuyo uso, digamos, por lo menos en un primer momento es gratuito, ¿no? Bueno, como digo, nosotros no es que estemos planteando las alternativas a esta gran industria. Lo que estamos es intentando crear, generar y divulgar una nueva forma de entender la cultura, una nueva forma del consumo de la cultura y una nueva forma de la creación. Basada, básicamente, en lo que es el compartir, en el compartir y en base a eso, pues de un modo u otro generar experiencias que nos permitan elaborar nuevos discursos en torno a los derechos, nuevos discursos en torno al tema de la autoria y que tengan también una plasmación, digamos, en nuestro mundo, como no, diario. Y, bueno, esto es básicamente lo que quería comentaros. Un poco, yo creo que hemos hecho como un repaso de lo que puede ser la utilización de las nuevas tecnologías. Sin duda, como he dicho, nosotros vamos con pasitos muy pequeñitos, pero creo que sostenidos en el tiempo, de la cara de aplicar, digamos, diferentes herramientas que se utilizan en la actualidad, como las redes sociales y demás, para divulgar nuestro proyecto. Pero hemos visto como, gracias a esas redes, tiene, digamos, una serie de consecuencias en la cotidianidad de la gente y se logra generar, al fin y al cabo, comunidad, que es uno de los horizontes hacia los que nosotros pensamos que hay que poner más ahínco. Y luego, por otra parte, como dentro de esa comunidad de la cultura libre, en el ámbito del libro, pues sin duda ya no es una mera alternativa, sino que se convierte en una realidad. Así que nada, os agradezco mucho vuestra atención. Si hay cualquier pregunta, yo encantadísimo de poder, si no, contestarla, responderla, por lo menos ponernos a dudar de forma conjunta. Así que muchas gracias. A ver, está por ahí el micro, Caro, para las preguntas. ¿Está el otro micro? Bueno, buenas tardes. Gracias. Me parece interesante la charla, sobre todo la forma como plantean para compartir. Y creo que incluso esto va después de lo que es el software libre, de cómo aplicar esas ideas que plantean ellos. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta escribir, me gusta componer. Yo quiero saber también, entonces, ¿qué pasaría con estos autores? Por ejemplo, en el caso de la licencia Creative Commons, por ejemplo, yo en mi caso, en algunas cosas no veo el problema de compartir, al contrario, me parece interesante el intercambiar con otras personas, que a uno lo lean, que a uno lo hace con los blogs, lo hace en el mismo Facebook, en el mismo Twitter, publicar sus ideas en Internet. Pero entonces hay que hacer, en el caso, por ejemplo, de los autores, aquí sucede, por ejemplo, con la música vallenata, uno ve alrededor de tantos años cómo la industria ha golpeado tanto a los compositores vallenatos. Entonces, ¿cómo pueden ellos, dentro de todas estas ideas que tú planteas, poder sacarle provecho a lo que es? Y no ser, digámoslo así, o sea, no verse, qué sé yo, o estar por debajeados, digamos así, o que se lucren, así como han hecho las industrias, entre otros, y ellos nunca pueden sacarle el jugo o provecho a lo que están produciendo. Bueno, se puede abordar lo que planteas de muy diferentes maneras, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro de cómo se puede, digamos, abordar desde la perspectiva de un creador, en este caso pongamos la música, lo vemos en la evolución que ha habido en los últimos años en España respecto a la música en directo. Por una parte, vemos esa crisis de la industria, con esos absolutos gritos y lamentos, y esa pelea, digamos, para endurecer todo lo que son las leyes de propiedad intelectual y de un modo u otro intentar frenar lo que es el desarrollo, no tanto de las nuevas tecnologías, sino de esa cultura del compartir, pero vemos también como los propios creadores, los propios músicos, han utilizado otra serie de herramientas que les permite divulgar sus trabajos al margen de esa industria, y que también luego da pie a que esa industria responda, digamos, a los trabajos que están publicando. ¿Qué quiero decir? Es decir, tengo un grupo de música y en primer lugar lo que me interesa más, sin duda alguna, es que se me escuche. Para ello, ¿qué puedo hacer? Puedo abrir un lugar en MySpace o las 55.000 páginas que haya más. Si licencio, digamos, esa música con una licencia Creative Commons, lo que permito es que se pueda copiar y distribuir libremente, como mínimo. De tal modo que con eso, ¿qué gano? Lo que yo quiero, que es la difusión de mi música. A partir de ahí, y es el fenómeno que se ha dado, por ejemplo, en España, es que igual que ha habido una caída en picado de la venta de discos, lo que ha habido es una subida exponencial de los festivales de música y de conciertos en directo. Que es la parte que reporta, digamos, a nivel económico, más a los creadores y menos a la industria. De hecho, también ha ido a una batalla porque la misma industria es la que está reclamando una serie de porcentajes a los músicos de todos esos conciertos y demás. Esto no se hubiese logrado, sin duda alguna, sino gracias al intercambio de archivos. De tal modo que sí, a través de este tipo de licencias, se puede lograr también una remuneración económica y se puede lograr, digamos, un modelo más o menos sostenible de creación. Buenas tardes. Bueno, yo soy suscriptor de una web que se llama Aliado Digital y frecuentemente lanzan muchas estadísticas acerca de la piratería, copias. Ellos destacan casi siempre que España es uno de los países líderes en piratería en el mundo. Entonces, ahorita en estos momentos estoy rescatando un artículo que salió el primero de junio de este año en el cual dicen que los contenidos piratiados en España durante la segunda mitad de 2009 superaron el valor de 5 millones de euros entre música, películas, videojuegos y libros. Bueno, el informe es bastante largo, pero frecuentemente nombran a España como uno de los... ¿Está bajito? Como uno de los... igual... Como uno de los países líderes en piratería mundial, ¿no? Y no es ajeno, porque casi siempre hablan de música, pero no es ajeno el tema de libros, ¿no? Entonces, pues viendo la conferencia y teniendo en cuenta los datos, por un lado la lucha por obtener y el compartir muchos derechos para que la gente pueda compartir sus libros, sus letras y por el otro lado la parte legal que les exige, hey, tienen que disminuir la piratería en esa cultura digital en España. O sea, ¿qué puede pasar ahí en esos próximos años? Ustedes luchando por compartir y el gobierno y la gente con los ojos puestos en España diciendo, hey, demasiada piratería a niveles de Canadá, de Rusia, de China, en un país como España, ¿no? Bueno, pues a nivel legislativo, todas las sentencias que ha habido contra casos de piratería, de piratería, por decirlo de algún modo, y relacionados con páginas web, hasta ahora no se ha reconocido que haya delito. Porque estamos hablando de redes peer-to-peer, de tal modo que el uso o el préstamo entre privado sin ánimo de lucro está permitido por la ley. Eso es lo que ellos llaman piratería. Esa es la modificación que están intentando incluir dentro de la nueva ley de propiedad intelectual en el Estado español. Pero hasta ahora ningún caso ha sido una página cerrada o condenada por ello. Porque está reconocido por los tribunales que es una práctica legal, el intercambio de archivos. De hecho, respecto al tema del libro, que sin duda no es ajeno a todo esto, lo que pasa es que va con cierto retraso, también tiene otro tipo de tradición, tiene otro tipo de significado en lo que es el libro, pero ayer hablaba de cuáles van a ser los futuros posibles del libro en toda esa transición. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, uno de los futuros que se están planteando respecto a lo que es el libro electrónico, dentro de los soportes, dentro de los e-readers, es que en un momento determinado tú estás pagando, ya no estás adquiriendo ese libro, sino estás adquiriendo el derecho de lectura sobre ese libro. Pero, por ejemplo, en determinados soportes no te permite compartirlos. De tal modo que también ahí se están violando, digamos, toda una serie de derechos que uno tiene como consumidor. Y otros muchos más, si nos ponemos a verlo, ¿no? Bien, sin duda, ese fenómeno que llamamos piratería, pues sí, España es uno de los países a la cabeza. Pero no hay que olvidarse que España también es el país que tiene más licencias Creative Commons sobre obras creativas. Tiene sobre 10 millones y Estados Unidos, si no recuerdo mal, tiene sobre 7 en la actualidad. Lo que estamos viendo es precisamente que esto también está muy asociado a un modelo diferente, que va a ir poquito a poquito dando sus pasos, ¿no? Pero sin duda alguna que hay un movimiento muy fuerte en torno al tema de la cultura libre, a la difusión de todo lo que son las licencias y las alternativas a todos los derechos restringidos. Pues yo siempre consulté una página muy interesante que se llama Microciervos, ahí pues más o menos siempre veía como el día a día el de la cuestión de derecho intelectual. La cuestión es que acá en Colombia no sé cómo se manejará eso ahorita con el TLC y todo eso, pero bueno, otra cosa con respecto a la… Esa es una pregunta que si conoces alguna legislación colombiana con respecto a la española y si eso se va a ver más adelante aplicado, no sé, a los demás países. La otra cuestión, dices que Creative Commons, a la otra parte me pareció muy curiosa alguna vez cuando vi el simbolito de Copyleft, precisamente un libro donde contaban toda la historia del P2P y todo eso y cómo empezó. Lo que pasa es que el modelo de negocio actualmente ha cambiado, ¿no? O sea, ya el negocio no es vender CDs, negocio la música, sino pues ir y como dar conciertos. Radiohead, por ejemplo, ahorita casi que el último álbum, ellos dicen, les pongo a disposición el álbum y paguen lo que quieran por el álbum. ¿Sí? O sea, hay gente que le gusta mucho y no tiene plata, gente que le gusta y tiene plata y sí, o sea, no hay límite en cuanto a la donación. Entonces, eso con respecto a la parte musical. Tengo una curiosidad en cuanto a lo que dices de Creative Commons, que si existe una base de datos, lo que decías de guiones y obras literarias para poder adaptar, porque en Wikipedia está el Creative Commons, pero hay alguna base de datos donde está, no sé, la parte literaria de los guiones y todo eso que se puede extraer para adaptar. Bueno, respecto a la última parte, sí, en principio en la propia página de Creative Commons se está generando, digamos, un archivo de todas aquellas creaciones que aparecen con estas licencias. Lo que pasa es que eso depende también de los autores de que puedan subirlo ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, no está todo, 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 pero sí es un intento de, sin duda alguna, de generar ese archivo común, ¿no? De todos modos, sí hay bastantes páginas, blogs y demás que frecuentemente referencian e incluso destacan, ¿no? Como es, porque es un valor añadido, no debemos olvidarlo. La utilización de estas licencias y que hay, pues, bastantes archivos digitales donde tienes a disposición todo este tipo de contenidos, ¿no? Y los diferentes permisos que tiene cada uno de ellos a la hora de poder trabajar. En respecto a la primera parte que decías, tampoco sé muy bien si era una pregunta o una reflexión, porque no sabría hacerte una comparativa ahora mismo de cuál es la legislación a nivel de propiedad intelectual y derechos de autor en Colombia y las diferencias con la de España. Eso yo creo que tendríamos que preguntárselo a Carolina, que es la abogada especialista en el tema. Y no sé si había otra pregunta entre medias. ¿Bien? Vale, gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, pero como he dicho, va a haber un sorteo y ahora me siento como si estuviera aquí en una especie de tómbola, que me han liado. En vez de los organizadores, lo tiene que hacer el ponente. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio y no se me caen los anillos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver si hemos estado atentos. Cuando he estado hablando de la publicación de este libro, he comentado que su traducción estaba disponible en una página web, su traducción del inglés al castellano. Si alguien se acuerda de esa página web, pues el primero que levante la mano, pues listo, pues ahí está. Era elástico.net. Y aquí nuestro campeón se lleva su libro. Y al resto, pues nada, deciros que lo podéis descargar en nuestra página web y en muchas otras, sin duda alguna. Luego ya, ¿hay otra pregunta por ahí? Bueno. En Latinoamérica, ¿cómo se consiguen todos estos libros que ustedes publican en traficantes de sueños físicos? Bien, como he dicho, nuestro catálogo está disponible en nuestra página web y en otras muchas. Y a nivel físico, pues hay varias opciones. Una que sería solicitarlo a nosotros desde España, lo cual se te pone bastante caro por todo lo que suponen los gastos de envío. Y en el caso concreto de aquí de Colombia, disponimos de un distribuidor. Este es un caso interesante. Ayer lo comentaba y desde luego podemos ver, digamos, cuáles son esos beneficios asociados de la aplicación de este tipo de licencias. Por el tipo de proyecto que somos nosotros, pequeño, humilde, con, digamos, una capacidad bastante limitada en muchos aspectos, vimos a través de las descargas en nuestra página web de determinados títulos que había un cierto interés aquí en Colombia. Y aparte hay una devolución. Hay una devolución, ¿qué quiero decir? Mucha gente de la que descarga sus textos nos escribe. Oye, os agradezco mucho que pongáis esto a disposición. Oye, mira, tienes una errata en la página 34. Oye, mira, tal. De tal modo que pudimos analizar, gracias a estas descargas, que había una demanda de determinados textos nuestros aquí en Colombia. Hace prácticamente un año hablamos con una empresa de distribución de libros aquí en Colombia y le planteamos la posibilidad de que se hiciera cargo, de representar nuestros fondos acá. Claro, explicándole un poco cuál es nuestro modelo, él me hacía esta pregunta de la que hablaba antes. Un momento, ¿pero por qué voy a intentar yo vender algo o alguien va a comprar estos libros si ya los tiene gratis en Internet? Yo le contestaba a eso. Digo, si están gratis, como nosotros decimos libres en Internet, gracias a que están así, yo sé que aquí hay una demanda. Así que vamos a arriesgarnos. Y efectivamente hasta ahora lo que ha sido la experiencia ha sido muy gratificante por ambas partes, sin duda alguna. Porque hemos visto que esa demanda que nosotros habíamos detectado a través de las descargas y de los comentarios, a través de la devolución que nos hacían nuestros lectores, ha tenido una repercusión en la venta del libro en soporte físico aquí en Colombia, cuando de otra manera no hubiésemos conseguido ningún tipo de repercusión dentro del mercado editorial colombiano. Y esto es lo que estamos intentando ahora trasladar al resto de países. Sí, o sea, es que alguna vez escuché a un profesor por ahí que decía que de alguna forma, o sea, uno no compraba un libro en Amazon, sino digamos, compraba como los derechos y alguien con una impresora láser tenía todos los archivos en PDF y lo que hacía era imprimirlos así y se pagaba no todo el valor del libro, obviamente, sino como una especie de parte, no sé. Y pues me imagino que también venían las tapas y todo eso para ya después empastarlo. Entonces, la pregunta es si con ese mecanismo se podría de alguna forma quitar tantas barreras, o sea, digamos que es una impresora láser y si se podría de alguna forma manejar así. Ayer comentaba, hablábamos sobre los posibles futuros del libro. Respecto a lo que tú me comentas, de lo que sería esta impresión digital, es una realidad y es sin duda una de las alternativas que se ofrece, por ejemplo, a las librerías. A través de una pequeña inversión que se irá reduciendo con el tiempo, sin duda alguna, tú obtienes una serie de contenidos digitales que pones a disposición de tus clientes y luego, por ejemplo, pueden imprimirse, encuadernarse en cuestión de minutos en la propia librería. De tal modo que, por ejemplo, puedes componer tus propios textos. Es otro de los futuros posibles del libro. Y quiero decir, ya no tengo que comprar un volumen completo, sino si a mí, por ejemplo, de las actas de un congreso que han salido publicadas, hay solo dos ponencias que me interesan, puedo componer un nuevo libro a partir de él y si lo veo que me va a resultar más útil para el estudio, por las razones que sean, imprimirlo, encuadernarlo y adquirirlo de este modo. Esos son como de los posibles futuros, sin duda alguna. Y yo creo que es uno de los más viables. Desde hace, yo creo que ya un par de años por lo menos, en la biblioteca de Nueva York existe una máquina que precisamente tiene decenas de miles de títulos, ya de dominio público, a disposición de la gente y simplemente seleccionando el título que a ti te interesa e introduciendo las monedas en la ranura como si fuera una máquina de refrescos, en cuestión de minutos el libro aparece correctamente imprimido y encuadernado. Esto es una de las posibilidades, sin duda alguna, y que está aquí ya. Y si no hay más preguntas, pues yo, si alguien quiere una copia del cartel que estaba mostrando antes de este artista, pues aquí las dejo. Y de la campaña esta del tema de manteros, creo que tengo aquí uno y algunos otros más por ahí, por si alguien quiere. ¿Tú tienes pregunta o cartel? ¿Pregunta o cartel? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.